I demand a trial by combat Donde, pues, hubo una masacre de civiles Y entonces, yo como abogado defensor Voy a comprobar la inocencia de este ser tan bondadoso llamado Sukuna Porque él, actuando siempre de buena fe Está siendo inculpado de estos cargos insulsos e inexistentes ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Pero vamos a comprobarlo a lo largo de este juicio Mientras que la fiscal aquí, pues, va a defender un poco a ese criminal llamado Yuji Itador Y que de por sí ya estaba sentenciado a muerte, no sé qué hace aquí Este... De por sí ya lo tenía Este... Pero ella lo va a defender y va a culpar a toda bondad aquí, supongo A toda bondad Y al ser más bondadoso que conozco Es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? En la vida Bueno, usted como fiscal comiencele su caso acusando a mi defensor Ok, en primera instancia debemos declarar que la... ¿Por quién fue hecha directamente la masacre en Shibuya? Ok Me parece Se dispone que el cuerpo de Yuji Itadori estuvo en contacto y básicamente provocó las muertes También tenemos que fue Mahoraga, una maldición perteneciente en ese momento a su cuna O bien Megumi, que está dentro de su cuerpo Fueron los que provocaron la muerte Y como se darán cuenta en este momento El cuerpo que está tomando su cuna es el cuerpo de Megumi Él, la persona que fue culpable de invocar a aquel que directamente provocó todas las muertes en Shibuya Por lo que al ser esa maldición de Megumi Entonces yo nombro como culpable al cuerpo de Megumi Para empezar es un chiquigami, señorita Ah, perdón, me equivoqué Mira que desleida soy, te confundes Si, para empezar ya está mal Para empezar, revise sus fuentes, por favor Ya sientese, señora, por favor Bueno, lo nombré como maldición para que la gente normal lo entienda O sea, le está diciendo tontos al jurado Dios mío, señor, sálvame Eso es lo que entendí, ¿les está insultando al jurado? Ya, no se metas en... No, yo nunca dije eso Tú defiéntate de la respuesta que acabas de decir Yo nada más quiero, quiero que quede Quiero que quede en el acta que le dijo tonto al jurado Ya si votan por ella, queda a quien, ¿no? Pero quiero que quede en el acta Es que no lo pensé Dios mío, señor, sálvame Bueno, primero que nada Es verdad lo que acaba de comentar, ¿no? El hecho de que el conflicto principal de las masacres fue Itadori contra Majoraga Que en ese momento pertenecía a Megumi, ¿no? Justamente Itadori y Megumi eran amigos, ¿no? Podríamos decir que básicamente esto fue un entrenamiento de práctica para ellos Que fueron los que causaron la masacre Pero realmente Megumi solo tenía la intención de acabar con Haruta Que era un villano maligno Y que de hecho todos gozaron cuando Nanami lo masacró Entonces no había problema en acabar con su vida Todos lo habrían festejado Y no habría pasado nada si es que Itadori no llegaba a ese punto Para intentar salvar a su amigo Porque sabemos que Itadori siempre intenta salvar a sus amigos Nunca puede, pero Es un chascadillo Creí que sería un buen chiste, lo siento Entonces, bueno, quitamos lo de Majoraga Porque Majoraga solo atacó porque se metieron ahí donde era su barrio Su territorio Él no iba a causar más conflicto que matar a Haruta Nada más ese sí lo quería matar Pero no estoy defendiendo a Majoraga Majoraga, encarcello Entonces Itadori fue el que se mete en ese territorio Y comienza el conflicto con su propio amigo Pero la culpa de todos sigue siendo de Itadori por meterse ahí No Eh Itadori es conocido como el recipiente perfecto El recipiente que es capaz de contener a mi pobre defendido O sea, él no tiene esperanza Cuando lo metieron en su cuerpo y se come los dedos Él no puede hacer nada Está contenido ahí No tiene ninguna oportunidad de defenderse Itadori tiene control absoluto Siempre se ha salido Aquí está Kenyaku para confirmar Que él hizo el recipiente para contener a su cuna Y que él no puede hacer nada Eh Ya puedo continuar Espera Está bien, ya continúa Ya Sí Bueno, me cede la palabra Se lloró Bueno, a ver Vamos a comenzar por partes Primero Mencionas que fue culpa de mi cliente Yuyi Itadori Entrar en el territorio de Majoraga Sí Pues bien Majoraga Majoraga estaba causando disturbios En una propiedad pública Quería matar a una persona en propiedad pública Y lo único que hizo Mi Eh Mi 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 querido Yuyi fue Entrar a la pelea Para detenerlo Pero Majoraga se fue en su contra Y comenzó a intentar asesinarlo Por lo que Teniendo en cuenta esta situación Podemos decir Que en realidad no fue su culpa Lo que pasó Pero Además Eh A pesar de que Megumi En realidad Solamente quería acabar con una persona Debemos de decir Que No lo hizo voluntariamente Pero Sí es culpable Por los asesinatos En esa masacre Porque después de todo Majoraga Es Algo que él debía de controlar E invocó Sin siquiera realmente tener control Sobre ese objeto Provocando todo Lo Todas las masacres Por otra parte Ahora Se sabe Que en realidad Cuando Yuyi A pesar de que sí Puede contener Los dedos de su cuna Cuando se Se come Muchos de esos dedos De forma Continua Eh Su cuna puede llegar A tomar el control De su cuerpo Incluso el mismo Kenyaku puede comprobarlo Y Yogo Que ya está muerto Pero se revive Para este cuyo Y Yogo Que Quien Se encargó De darle Aquellos dedos A Itadori Para comprobar Si realmente su cuna Tomaba posesión De él Y efectivamente La La maldición Su cuna Tomó posesión De el cuerpo De Itadori ¿Eso como lo comprueba? Por Yogo Porque ya lo revive Yo creo Mis propias opciones O sea Me está diciendo Que Yogo Va a testificar A favor de Itadori A un revivido Te atreves A usar Mis propios Hechizos Contra mí Potter Su cuna Su cuna No es su Su vestuario Su vestuario Si Lo mató Para empezar Si pero Le dijo Que era fuerte Y se murió feliz No va a traicionar A su cuna Ya nada más Le digo Vamos a subir A Yogo Al estrado A ver que dice No sabemos Que va a decir Que ya A ver Hasta donde sé Mi cliente Dejó bien enamorado A Yogo Yogo se quedó Súper enamorado Pero bueno Regresando al tema No vale Personajes muertos Entonces ya no está Culpando Bueno A su cuna Sino a Megumi Esa es la situación Su cuna es inocente Como yo quería Demostrar al principio Pero Ajá Su cuna se encuentra En el cuerpo De Megumi Ahorita En este momento Y no tiene Cómo cambiar Megumi Es el culpable No se puede cambiar Él puede cambiar Cuando quiera Dios mío Señor No es cierto Ok Pero ¿Cómo sabes eso? No, no Si puede Si puede Si puede Si puede Si puede No, no Ya a ver Está bien Son culpables Los dos Es inocente No No vale Personajes muertos Bueno De cualquier forma Ajá Lo siento A Yuji Un insecto Tiene que hacer Siempre Lo que tiene Que hacer Se van a morir Bueno No Amo Tú estás De un insectador Y A ver No porque Yuji estaría dispuesto A morir Para Para acabar Con su cuna Bueno Ya vamos a tomar En cuenta Fue su cuna El de la masacre Pero todo esto Fue provocado Fue prácticamente En defensa propia De hecho Ni siquiera Quería causar Tanto conflicto De principio Como dice Entra a salvar a Megumi Intención de ayudar Entra a salvar a Megumi Se le lanza Majuraga en contra Él intenta Primero intenta Derrotarlo Con cortes Le lanza cortes Para acabar el conflicto Ahí pero no puede Porque Majuraga Está fuerte Entonces Majuraga es el que Lo va botando Por edificios Y su cuna Solo va aguantando Va aguantando Tratando de contener El daño Pero se da cuenta Que no va a poder Entonces Expande su dominio Restringiendo Que queda notado Restringiendo su capacidad Porque él puede expandir Su dominio 200 metros Y se cuidó De reducirlo Sobre todo Para que Majuraga No escapara Pero redujo Los daños A más no poder O sea Tampoco le pueden pedir Que sea un superhéroe A mi cliente ¿No? Él restringió Los daños Lo más posible Atacando a Majuraga Que se resistió Incluso al dominio O sea Todavía no moría El desgraciado Entonces Le lanzó Una flecha de fuego Para acabar con él Y ya después De acabar con él Pues dejó Todo tranquilo Este Curó Todavía Tomó a Megumi Y lo llevó Y lo llevó Con Shoko Para que lo curara O sea Más bondad No puede haber Por favor Jurado Es la persona Más pura Y más buena Que he conocido Nunca ¿Vale? Es un héroe Deberían estar Darle una medalla A mi cliente Su cuna Que en un acto De valor Es como cuando Culparon Esta es la película De los increíbles O sea Cuando salva A los del tren Y culpan Por daño Colateral Esto es daño Colateral La bestia Está aquí Es Mahuraga Su cuna Simplemente Trató de contener Este conflicto Trató de ser Un héroe Y Y miren Lo que Ahorita Lo acusan De esto Cuando él Solo quería Hacer el bien Y salvó A su amor A ver Voy a decirlo Aquí Amaba a Megumi Por eso ahorita Está en su cuerpo ¿No? Porque lo ama Porque lo ama Es un amor Es que ustedes Ya no saben Cómo se conectan Ahorita Realmente Las dos almas Están juntas Es un bello acto Lo que está pasando Aquí Y quieren separarlos Y destruir ese amor No puede ser Señoría No Ay el amor De verdad Bueno De cualquier forma Sí Fue culpa De ambos sujetos Quien invocó A el Shikigami Pero en defensa propia Mahuraga De cualquier forma Fue su culpa Fue su culpa Ya sea Indirecto Directamente Su culpa fue Causar la masacre De igual forma Quien haya participado En esa batalla También Tuvo la culpa De dichos Acontecimientos Que en este caso Sería la masacre Haya tenido O no haya tenido El control De su cuerpo Por lo que Ambos Ambos Presuntos Son culpables No sé Ambos dosis Que puede tomarse Me lengua la traba Bueno sí Ambas personas Son culpables Tanto Megumi Como Itadori Pero A ver Sukuna aquí Más que nada Él fue un héroe Eso sí No lo puedes refutar Fue utilizado Como un arma Y él no hizo nada Para detenerse De que usaran Su poder Además De que Queda en incógnito Porque no tenemos Testigos Porque yo Se murió Entonces no lo vamos A utilizar Ya dicen Les voy a hacer caso Entonces Pero queda en incógnito Quien tenía El control Del cuerpo De Itadori En ese momento Pues ya Ya sepiste Que fue Sukuna Porque también Aparte Estaba usando Sus técnicas Sí su dominio Su inútil Ni siquiera sabe Hacer un dominio Ni lanza fuego Entonces Pero Sukuna Fue un héroe O sea Las circunstancias Lo llevaron a eso Pero él provocó Las muertes Lo de Mahoraga También fue por culpa De Haruta Que lo atacó Por la espalda Y mi Bueno No es ni mi cliente Pero el cuerpo En donde está mi cliente Pues solo fue En defensa propia Y él solo tenía Intención de acabar Con una A ver Fue un accidente Realmente Porque nadie Sabía O sea Mi cliente Sukuna En el ansia De ayudar a Megumi Su amor Que ya lo dije antes Pues llegó ahí Sin saber Que se le iba a botar Mahoraga encima Eso fue un accidente Más que nada Yo diría que Las muertes Fue un daño colateral O sea Una desgracia Que no tenía que haber pasado Que Sukuna Intentó contener Pero no pudo A ver Bueno A ver Espérate Que el juez Habló ¿Qué dice? Alex Dice Elis Mi voto Va a Sukuna Inocente Caso cerrado Pinche Alex Kapatas Esto es injusto ¿Eres el juez? Madre mía Nuestro juez Pero si ya Todos lo ven Como un héroe Elisa Claro que no Aquí Sukuna Es la víctima En todo esto Es verdad Solo por querer ayudar No puede ser Que pase esto Además A ver Si hablamos Directamente De Sukuna Acerca de Itadori Sí Quien le propuso A Yogo Realizar Esto va Esto va Que Yuji Lo declare ¿No? Pero se Porque estaba en su cuerpo En ese momento Sukuna ¿No? Entonces Fue Sukuna Quien le propuso A Yogo Que si le daba un golpe Iba a aliarse Con él Por lo que El que haya iniciado La pelea de Yogo En donde Sukuna Contuvo ese Eso Fue culpa Del mismo Sukuna Porque él inició Esa pelea Al realizar La propuesta Una cosa Es agresión verbal Eso te la Te acepto el cargo Sukuna solo habló No, no, no El que lanza el primer golpe Fue Yogo Sukuna Se está defendiendo nada más Maravillosa jugada Pero bueno Ajá Entonces remontemos más En el pasado Justamente En Shibuya Sí La masacre inicia Con dos muertes De las cuales Yogo Logró librarse Solo porque Se agachó lo suficiente Y eso Ese ataque Que fue justamente Un ataque De corte En el cual Se pudo ver Claramente Que fue Sukuna Quien atacó Y mató A dos chicas Yogo En defensa de eso Después de la propuesta De Sukuna De que si Logra darle un golpe No lo iba a matar Es que lo Es que al final No logra sobrevivir Pero que fue provocado Por Sukuna Por lo que las masacres El inicio de la pelea Incluso las dos muertes Anteriores a eso Son culpa De Sukuna Porque lo provocó Ok Primero que nada La segunda muerte Fue en defensa propia ¿Por qué? Porque Le apuntaron Con un celular Todo el mundo Sabe que no puedes Invadir la privacidad De una persona Y ese celular No era cualquier celular A pesar de que No hay registros claros Ese celular Es una técnica Maldita Que puede afectarte Si te O sea Le apuntó Es como si le apuntaran Una pistola A mi cliente O sea El solo Respondió ¿No? La primera chica ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora chicos? Estoy atorado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Este 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 A ver La primera chica Pues es que también Lanzaron un poco De amenazas A mi cliente Porque querían Que peleara Con uno de sus hermanos Del alma ¿Qué digo? Su hermano Su amigo Kenyaku O sea Ellas llegaron Con un ofrecimiento De hecho Ellas fueron las que Utilizaron los dedos Y se los metieron A hitador Desde ahí Ellas son Muy responsables De todo esto Bueno Tienen un dedo Creo No son tampoco Inocentes Hay que decir Todo lo que han hecho Esas niñas Para ver si realmente Son muy buenas Que tenemos aquí Registros De las masacres Que querían acabar Con todos los humanos Si ustedes son humanos Esas niñas Querían acabar con ustedes Para que vean Para que vean Que no son Ahí sí Niñas Inocentes No Eran Devastadoras Asesinas También Así que Básicamente Lo que hizo Sukuna Fue salvar A la sociedad De lo que eran Esas niñas Porque apoyaban A este tipo Que se llama Ghetto Que quería Tiene una secta Dicen Pero no No me voy a meter No me voy a meter Allá En la que quería acabar Con todos los que no Fueron hechiceros Y estas niñas Apoyaban a ese tipo Entonces Querían Pasar A esta secta A mi Este Defendido Sukuna Y con su inocencia Se negó Obviamente Jamás Él Pertenecería A esa organización Tan nefasta Entonces Este Pues Se lo ganó Esa silla No La primera Se lo ganó Nada más Por hacer Ese tipo De ofrecimientos Y por No se arrodilló Bien También No Esas Se arrodillaron Bien Ya me acordé Sí, sí, sí Ellas se arrodillaron Pero ya después Pero igual fue por el corte Por andar pidiendo Cosas que no Tenía que pedir Dice Pero homicidio Es homicidio Pero Pero uno No Que uno Nomás eran Diez años ¿Son dos? No, no, no El otro Dije defensa Propia Igual la mató De hecho De hecho A ver Sí, sí Aceptaría que Le garas en defensa Propia Si su cuna O en este caso Itadori Porque estaba en su cuerpo Hubiese recibido Daño físico Pero no recibió Ninguna clase De daño físico Por ninguna De las dos Ni por las personas Que posteriormente Asesinó Ni siquiera Por el mismísimo Yogo No recibió Ningún tipo De daño físico No, pero ¿A poco Si te apunta Están apuntando Pero no No recibió En la cuenta Defensa propia ¿Cómo te vas a Comprobar esto? El cuerpo Masacrado De mi De las dos De ellas De Yogo Y de las demás Están Hay un chingo de sangre Si vamos a esas Creo que ni quedó Registro De los De en Shibuya De los de Shibuya Que no quedó Ni rastro de ellos Si vamos a esas Entonces En Shibuya No hay rastro No hay pruebas Si come sin cuerpo No hay delito O algo así No me acuerdo Como es Le lanzó un meteorito Pero Ese meteorito No lo dañó De veras El que causa aquí Más destrozos O sea Se ve más feo el lugar Por culpa de Yogo La verdad El fue el que Palantó el fuego O sea Pero bueno Tienes Vamos a dar ya El cierre final El comentario final Para terminar el juicio Ok Este ¿Quieres que empiece yo Empiezas tú Como ves No sé A ver bueno Empieza Bueno Después de haber Escuchado todo esto Nada más Quiero que quede en claro Que Sukuna Solo Siempre Actuó de buena fe Tratando de Enfrentar al mal Siendo un héroe Y hacer el bien Él con el único propósito De ayudar a los demás De curar Alguien que es importante Para él Como lo es Megumi Se vio metido En un conflicto Que no era No le pertenecía a él O sea Él nunca dijo Quiero pelear con Majoraga Solo sucedió Majoraga se le lanzó Él tuvo que recurrir A lo que tenía que hacer Para acabar con Majoraga Causando Si unos Por ahí Daños colaterales Insignificantes Pero a final de cuentas Todo con el afán De ayudar Y ser La buena maldición Que es Que es rey de las maldiciones O sea Tiene un reino Atrás de él Un reino Que lo ama Y lo quiere De hecho Muchos por eso Querían regresarlo Porque la gente Lo ama Porque es buen gobernante Buena persona Y entonces Quedan ustedes Jurado Determinar Si mi cliente Por ayudar A alguien más Que él quiere Pregúntense Si alguien Que ustedes quieren Estuviera A punto de ser Asesinado Por un tipo Con una coleta De caballo Y pelo rubio No entrarían A ayudar A su ser amado Pregúntenselo Ustedes En el jurado Si no Destruirían Shibuya Por su ser amado A ver Pues muy bien Para culminar Con esta situación Si estamos hablando De sentir empatía Por los demás Díganme ¿Quién se preocupa Por todas esas personas Que no tenían Nada que ver En la batalla Realizada Por los dos sujetos Majoraga Y Tadori Además de que Esos ataques Fueron provocados Por su cuna Quien le cedió El poder A Tadori A pesar De no estar Consciente De que podía Provocar con él Además De que el mismo Megumi Fue quien A pesar De que claramente En su idea Solo iba a acabar Con una persona Iba a acabar Con una persona Que Eso ya es decir Mucho Porque sigue Nadie En realidad Debería de asesinar Entonces Cállate Déjame Contituar Yo no Te Estás Colpando A todos Digo Tú estabas Defendiendo A Tadori Ya Ya O sea Entonces Las personas Que murieron Ahí No tenían Nada que ver En los pleitos Provocados Por Megumi Sukuna Y Tadori Y Majoraga Te escucho Que sordo Ya Si todo está saliendo bien Es por culpa Él Me interrumpió Es que tú Te cabías De bando Terriblemente Te dirías Que defender A Tadori Y el Tadori Está Y el Tadori Está atrás Así Oye No 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 Todo esto Nunca pasó Caballeros Bueno Pero Esa masacre Esa masacre Fue causada Por todos Involucrado Sukuna Solo quiero Que piensen En que esas personas No deberían De haber muerto Y eso Fue causado Por una pelea Con intenciones Propias De otras personas Ya Si yo no gano Desaparece Todo Es que ella dice Tú eres culpable Y tú eres culpable Todos son culpables Penalmente A ver Este Vamos a poner Es como Yo soy La justicia Maten a todos Ay mi panza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?